El Colegio Diocesano de Albacete ha organizado una marcha por la paz en el Parque Lineal de la Capital. ¿Y por qué es tan importante la paz? Para que nos portemos bien, para que nos dé salud. Porque hay alguien que no tiene comida y la tenemos que cantar. Pues para perdonaros uno al otro y hacer lo mejor para la ciudad. Para ser buenos ciudadanos y para llevarnos bien y de todo. La marcha por la paz del Colegio Diocesano forma parte de un proyecto internacional. A las 12 de la mañana en distintas partes del mundo se han organizado actividades para crear una red simbólica de paz. El proyecto consiste en ir trabajando durante todo el curso los valores que son propios a la paz, como es el reconocimiento al otro, el respeto, el saber escuchar, el ayudar y lo trabajamos todos los días del año en clase. El Colegio Diocesano es un centro implicado en educar y vivir la cultura de la paz. En las aulas se ha puesto en práctica un juego con un dado para que los alumnos aprendan a escuchar, a perdonar y a amar. Cada semana por orden de lista tiramos el dado y lo que nos toque lo vamos cumpliendo hasta que llegue el viernes. Entonces el viernes resumimos lo que hemos hecho en esa semana. Al finalizar la marcha se ha leído un manifiesto y se ha propuesto un decálogo para crecer en la paz.